Salvaje crimen en Florencia y Varela. Degollaron a joven adentro de su casa. Tres hombres entraron y lo mataron. Los asesinos están prófugos. Vivo directo con este tema nuestra compañera Camila Barral. ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos en el piso. Estamos en José Luis Caraboni al 1200. Vamos a mostrarles el lugar donde fue brutalmente asesinado Brian Carabajal de 22 años. Él residía en este pasillo. Funciona como una especie de inquilinato donde hacía dos meses este hombre se encontraba alquilando. En principio este brutal homicidio ocurrió el martes a la noche. Él estaba en el interior de la vivienda. Los testigos del lugar acreditan que al menos tres personas ingresaron a este sitio y lo apuñalaron. Encontraron en el lugar un arma blanca, cocaína y también una balanza para pesar la droga. Es por eso que la principal hipótesis que se baraja en la investigación es que estas tres personas se hicieron pasar como compradores. En este caso de estupefacientes ingresaron a la vivienda porque no estaba violentada la puerta y en ese contexto es que se produce el asesinato. Él llega a pedir auxilio. Brian a raíz de eso comienza a gritar y son los mismos vecinos los que le avisan al 911. Intentan pararlo en la calle, ¿no? En este lugar donde nos encontramos en Caragoni al 1200. Paran al patrullero, ingresa a la vivienda, lo trasladan al hospital y es ahí donde finalmente muere. Lamentablemente estas tres personas que cometieron este homicidio todavía continúan prófugas. Tiene una carátula preventiva en este caso la causa que es homicidio. Lo que nos mencionaban algunos vecinos que se acercaron obviamente por una cuestión de que hay vinculación con estupefacientes, no querían hablar. Pero era que los familiares llegaron a este sitio, quitaron las pertenencias de la vivienda a la cual estaba alquilando Brian Carabajal y en virtud de eso después se retiraron. Claro. Cami, a ver, es muy importante toda la información que nos estás dando porque, a ver, primero se habló de un robo. Vos nos estás diciendo que en realidad fueron adquiridos a comprar estupefacientes, que no quita que también haya sido un robo. Quizá hubo una pelea adentro o no quisieron pagar la droga o le querían robar la droga, etcétera, porque después cuando se realizaron los procedimientos, la policía encontró cocaína efectivamente y una balanza de precisión también además de muchas otras cosas. Acá permitime que Gastón Marote tiene algunos detalles también de la causa. Sí, Cami, ¿qué tal? Buen día. Los investigadores, a ver, lo que analizan son todas estas hipótesis que plantea Gustavo, que plantea vos, Camila, pero hay un detalle que les hace mucho ruido y este es el tema. Si fuera para consumo, que se juntan a consumir drogas, no existiría una balanza. Claro. Si hay una balanza, estamos hablando de un dealer, un tranza, a lo que vendía. Claro, narcomenudeo. Sí, y de hecho vos me podés decir, Gustavo, Camila, bueno, fueron a comprar droga y es muy raro que un tranza, un dealer, te venda drogas en la casa donde vive. Generalmente no, digamos, son los búnkeres, es la calle donde lo venden. Acá hay un problema, me dicen, esto tiene que ver con un problema de, a ver, de compra, de venta de drogas, o sea, de territorio. Se disputa en el territorio narco, este dealer evidentemente cruzó la franja que no debía o los otros, los asesinos, querían tomar posesión del terreno donde él vendía y se produjo esta muerte, este asesinato. Esto tiene que ver con territorio narco. Bueno, mirá ahí como cambia. Esos son las Villa Bationes, ¿no? Claro. Villa Bationes, ese lugar, territorio narco, vamos a decirlo así. Pero cambia totalmente el panorama, si es así, Cami, ¿por qué? Porque, digo, es una disputa territorial de, bueno, de bandas que se dedican al narco menudeo, vamos a decirlo así, realmente y ya no una cuestión de robo. Pero es muy importante esto también. Esto sería, entonces, quizá no la vivienda del joven, sino un búnker concretamente, Cami. Puede ser. Hacía dos meses que este hombre se encontraba en este lugar. Aparentemente el vecino nos decía que ingresaba gente con frecuencia a este sitio, pero que él a veces le preguntaba o le consultaba dónde va y le decía, no, es mi primo, es mi tío, bueno, es un familiar mío. Y en realidad los vecinos sospechaban de este hecho, ¿no? De la cantidad de personas que ingresaban a este sitio. Ellos cuando paran al patrullero les dicen, en primera instancia, es un robo. Porque, obviamente, creyeron eso. Después comienzan, obviamente, a raíz del ingreso de la policía al lugar y mediante las investigaciones que realizaron, a sospechar que había algo detrás y, bueno, en este caso era un hecho de estupefacientes, ¿no? De consumo, probablemente, o de venta o disputa de territorio, como bien dice Gastón. Claro, ¿se encontraron, Camila, allí otros elementos? Digo, un celular, por ejemplo, de la víctima del joven de 22 años, como para poder avanzar con la causa y poder clarificar un poco más esto. ¿Hay alguna pista de los asesinos? Lo que hicieron fue, en este caso, la bolsa de cocaína que había en el lugar, que era una bolsita, no estamos hablando de grandes cantidades. Después una balanza, concretamente, la cual se utiliza, en este caso, para pesar estupefacientes, porque es una balanza muy específica, chiquita. Y, por otro lado, bueno, se llevaron determinados elementos, por ejemplo, el arma blanca que estaba presente en el lugar, pero no teléfonos celulares del hombre. Obviamente, yo creo que van a citar a los vecinos, de hecho, hay dos vecinos que viven en este lugar, es un inclinato, como les decía, que salieron de testigos en este caso, así que es muy probable que los citen. Ok, y el arma blanca que fue dejada en el lugar por los asesinos, esto es muy raro también, Emanuel. Sí, Gustavo, dos cuchillas, como decía bien Camila, fueron secuestradas, las mías van a ser peritadas. Recordemos que Brian recibió dos puñaladas, una por la espalda y la mortal en el cuello. Sí, en estas últimas horas se realizaron dos allanamientos para dar con los acusados, que dieron como resultado negativo, por lo que son intensamente buscados. Está bien, este detalle que contás es importante, digo, primero lo atacaron, cobardemente, además, por la espalda lo apuñalaron y luego lo terminaron degollando. Y los dos cuchillos que se encontraron en esta vivienda, en este inquilinato, serían las armas homicidas, no sé si tenía manchas de sangre, imagino que sí. Sí, sí, porque en el lugar tampoco había... Sí, muy probablemente sí. Claro, claro. No digo que el lugar no estaban ni forzadas las entradas, por lo cual la víctima conocía a las personas que lo atacaron, ni había grandes faltantes, digamos, por lo que se descarta el hecho del robo. Claro, claro, exactamente. A ver, Camila, hay, no sé si la típica pregunta, a ver, que te haría, y que se haría también cualquier investigador, ¿hay cámaras en el lugar, una cámara municipal, privada, etcétera, para poder identificar a los criminales? No, lamentablemente no hay nada, no solo en esta vivienda, sino tampoco en las aledañas, ¿no? Miren, en este caso hay un local de servicio técnico que tampoco tiene cámaras de seguridad, no hay domos presentes en la zona, es un barrio de casas bajas, pero hay poca presencia de cámaras de seguridad, nula le diría directamente. Claro, claro. A pesar de que, como les digo, no hay locales comerciales, hay un supermercado chino en la esquina, también hay un local de lotería y tampoco tiene cámaras de seguridad. Claro, ¿y cómo sabemos entonces...? Es decir que lo único que probablemente sea válido sean los testimonios de las personas que estaban presentes en el lugar y los que llamaron a la policía. Ah, bueno, eso es fundamental, porque hasta ahora Cami es lo único que tenemos, digamos, con lo único que cuenta la investigación, que son los testimonios que son claves, porque si no hay cámaras no hay nada, te iba a preguntar cómo sabían que eran tres hombres y quizás no eran más, eran tres jóvenes, ¿se sabe algo de lo que aportaron estos testigos? No, a nosotros lo que nos mencionan es que el chico llega a decirles, Brian Carabajal, llega a decirles eran tres personas, tres, o sea, le señalaba el número como que eran tres personas y a raíz de eso es que en este caso los vecinos le comentaron eso a la policía. Recordemos que en el momento en el cual llega la policía al lugar, él todavía se encontraba con vida. Es decir, una vez que lo trasladan al hospital, termina perdiendo la vida en este sitio, ¿no?, en el hospital zonal. Bueno, igualmente, bueno, vamos a seguir con este tema enseguida, Camila. Gracias Gastón y Emanuel también por los detalles, porque tienen más datos que vamos a aportar. Es una disputa narco en pleno Florencio Varela, digamos, a la vista de todos, sabiendo que ahí hay un búnker, vamos a decirlo concretamente, no vamos a hacer en los ingenuos. Un lugar donde se vende droga y donde la policía lo sabe. Y lo sabe todo el mundo, y lo saben los políticos también. Gustavo, perdón que... Digo, narco menudeo frente a la familia, frente a la comunidad, frente a todos, y nadie hace nada hasta que aparece un pibe degollado, un pibe de 22 años. Esto como si naturalizar esto es un horror. Enseguida vamos a volver con este tema, Gastón y Camila. Hasta luego. Los esperamos.